Ante las recientes nevadas, autoridades provocan avalanchas controladas en varias partes de nuestro estado. La prisión estatal de Draper ya tiene fecha de demolición. Muy buenas noches, yo soy Jesús Rodríguez y les doy la más cordial bienvenida a su noticiero Univision. Y mucha atención porque la directora de la Comisión Federal de Comunicaciones está recomendando al gobierno de los Estados Unidos prohibir la red popular social TikTok. La comisionada Brenda Carr realizó esta recomendación ahora que el Comité de Inversión Extranjera de Estados Unidos continúa en negociaciones con China para resolver las preocupaciones de que autoridades del gobierno chino podrían tener acceso a los datos que TikTok tiene sobre los ciudadanos estadounidenses. Y un par de tiroteos que ocurrieron la semana pasada en Colorado y en Virginia reavivaron la intención del gobierno de Joe Biden de aprobar la legislación que prohíbe la venta de armas semiautomáticas. Un proyecto de difícil aprobación en un congreso dividido. Gustavo Valdés con los detalles. La idea de que aún permitimos la compra de armas semiautomáticas es enfermiza. Y preste mucha atención porque lo siguiente se trata de un avance histórico que podría cambiar cómo se mueve el mundo en un futuro cercano. Y es que el Departamento de Energía de los Estados Unidos ha anunciado que puede generar energía como el sol, es decir, la creación de una fuente de energía limpia e inagotable a partir de la fusión nuclear. Miguel Ángel Antoñanzas nos amplía esta información. Y el Departamento de Transporte de Utah realizó pruebas con obuses como preparación para la temporada de avalanchas y así mantener las carreteras despejadas y a los viajeros seguros. Estos disparos de prueba garantizarían la creación de avalanchas controladas, lo que les ayuda a mantener seguros a los conductores de las autopistas 190 y 210 durante los meses de invierno. Y tras estar recluida en una prisión rusa por 294 días, hoy la basquetbolista estadounidense Britney Greiner fue liberada. La Casa Blanca confirmó la liberación de la estrella de baloncesto femenil esta mañana como parte de un intercambio de prisioneros con Rusia. Y nos vamos ahora a Perú, en donde ya cuentan con una nueva presidenta. Se trata de Dina Boluarte, quien fue juramentada ayer luego de que el Congreso aprobó la vacancia presidencial como respuesta inmediata después de que ahora el expresidente Pedro Castillo decidió disolver el Congreso de manera inconstitucional. Hoy cielos nublados y lluvia aparecen y parecen anunciar la llegada de una próxima nevada. Vamos al pronóstico del tiempo para saber qué nos depara. Un saludo Jesús, es un placer estar con ustedes este miércoles. Con la caída de las temperaturas ha comenzado oficialmente la construcción de castillos de hielo en el Valle de Heber. Los castillos se están levantando en el centro nórdico de Soldier Hallow. Esta es una experiencia única de la que solo se puede disfrutar si usted habita en estados con un invierno fuerte como el nuestro. Así que no se pierda de esta gran oportunidad para que pueda ir y compartir en familia. Y si usted aún no hace compras navideñas, se alegrará de escuchar esta noticia. La inflación está disminuyendo en algunas mercancías, según el gigante de supermercados Walmart. Esto significa que si usted planeó comprar un juguete, artículos deportivos o ropa para sus seres queridos, es posible que no tenga que gastar demasiado, según los últimos datos de la Oficina de Estadísticas Laborales. Gracias por seguir con nosotros. Y el vigente campeón del mundo se mete a otra final consecutiva al derrotar a Marruecos. Y para conocer más acerca del mundo de los deportes, aquí está Contacto Deportivo. Saludos con la información de los deportes. Y con estas temperaturas congelantes, se antoja mucho estar calentito en casa. Y lo que menos uno piensa es hacer ejercicio al aire libre. Sin embargo, Laura Díaz investigó y nos explica cómo hacer para ejercitar nuestro cuerpo, a pesar del frío. Univisión 32 desea compartir con ustedes un mensaje de amor y esperanza en estas fiestas navideñas. Ven a celebrar con nosotros el 16 de diciembre. Donde estaremos entregando canastas navideñas para nuestra comunidad. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Feliz Jueves, Día de Acción de Gracias. Los saluda con gusto Diana Villa. Y también los saluda Jesús Rodríguez. Y como es costumbre, en Univisión 32 los queremos invitar a que no se pierda nuestro programa especial del Festival de Luz de las Naciones 2022. Porque juntos es mejor. Los esperamos hoy a las 5 por Univisión 32. Gracias por su sintonía. Un nuevo informe muestra un impresionante número de estudiantes de la escuela secundaria que consumen productos de tabaco. La Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos y el CDC examinaron la información de la encuesta nacional de tabaco para jóvenes realizada entre el 2020 y el 2022. Muchas gracias por acompañarnos. Los dejamos ahora con su noticiero Univisión.